Entre 15 y 20 mil guaraníes por bolsa aumentó el precio de la harina de trigo. A esto se le suma el reajuste de los precios de combustibles. Este escenario hace que indefectiblemente los precios de los panificados y los fideos tengan que ser remarcados esta misma semana. Está subiendo la harina y para nosotros la base de toda nuestra producción es la harina. Entonces lamentamos que los harineros, que la cámara de harineros hayan levantado así en forma imprevista los precios de la harina. Nosotros somos los últimos en las bones de la producción de la harina y tanto los fideeros como nosotros los panaderos en esta semana ya estaríamos levantando la producción de los costos y los precios de los panificados y los fideos. Son aproximadamente 7 mil panaderos y productores de fideos que generan unos 60 mil puestos de trabajo. El representante del sector señaló que no se justifica el aumento del precio del trigo y lamentan que el reajuste haya sido tan abrupto. Especialmente el gobierno tenía que tener en cuenta que todo lo que consumimos, los paraguayos, por lo menos se hubiese guardado y no vender al extranjero. Nosotros tenemos una producción de trigo muy alta y podríamos, por lo menos lo que consumimos nosotros los paraguayos, se podría mantener a un precio de tal forma que no subamos, que no sintamos tanto estos golpes que vienen. Según los panaderos, se producen unas 2 millones de toneladas de trigo cada año en el país, de los cuales se consume en Paraguay unas 600 mil toneladas. Esta misma semana la Cámara de Supermercadistas estaría también analizando remarcar los precios de sus panificados y demás derivados de la harina de trigo.